Me llamo Eduardo Tolosa, actualmente colaboro con la Fundación Novia Salcedo y con la Fundación Etorquincha y en su momento estuve en el grupo promotor y fui el primer presidente de Euskalit, la Fundación Vasca para la Calidad. Tenemos que tener en cuenta, a lo largo de la crisis, que esta es una crisis importada, nace en Estados Unidos y se expande a todo el mundo. Por desgracia, en España coincide con una bruja inmobiliaria que explota y que ha dejado cuatro millones de parados de dificilísima absorción dentro de nuestra economía. Tengamos en cuenta que en esta crisis inmobiliaria, en España, aparecen unas componentes muy importantes de corrupción a nivel político-municipal, a nivel de autonomías. No han aparecido estos niveles de corrupción a nivel del gobierno central por ahora. El hecho es que para que esto no se repita solo hace falta crear policías, jueces, fiscales, inspectores. Esa es la única solución. Lo que pasa es que también hay que aportar una vivienda digna a los jóvenes para que no se conviertan en esclavos de la hipoteca y sus esfuerzos sean desviados hacia un destino que no es el más apropiado. Nuestra crisis tiene la doble componente de especulación urbana con creación de escasez artificial de suelo y la otra componente es la del conocimiento. La escasez artificial de suelo habría que resolverla con una legislación apropiada y además habría que intentar ofrecer una vivienda digna a las nuevas generaciones a unos precios asequibles. El segundo problema, el de la crisis del conocimiento, obligaría a una reforma en profundidad de la universidad para ponerla al servicio de la sociedad y no que esté a remolque de ella como es el caso actual. Más policías, más jueces, más fiscales, más inspectores para eliminar la corrupción que es una lacra que nos impedirá el desarrollo. Lo que pasa es que si esto no se complementa con una modernización de nuestra universidad solamente hemos paliado los desafueros pero no hemos creado futuro. Habría que modernizar la universidad española y ponerla al servicio de la sociedad. Yo diría que esto es prácticamente imposible por dos razones. La primera de ellas es que depende de lo que digamos futuro pero el digerir millón y medio de viviendas inútiles y el generar viviendas dignas a precios asequibles para la juventud llevan probablemente más de una generación. Y remodelar la universidad es muy fácil que lleve también más de una generación con lo cual las primeras, segundas y quizás hasta la tercera generación que vienen es muy difícil que vivan tan bien como vivimos en las generaciones anteriores. Gracias. 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 Gracias.